La Unidad de Emergencias Ambientales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se creó hace cinco años, se creó como una iniciativa porque los usuarios de habitantes del Valle de Aburrá se emiten emergencias ambientales a través de la línea de atención al usuario 385-6003 a través del correo electrónico emergencias amba arroba metropol.gob.co y a través del twitter que tenemos también arroba emergencia amba. Una emergencia es cuando un árbol tiene una rama que ya está que se va a caer o digamos que su tallo está en un estado de pudrición tal que ya también se va a caer el árbol y entonces puede generar digamos como un riesgo para las comunidades. ¿Cómo está? Venimos del Área Metropolitana. El Área Metropolitana es que al tener un recorte en esta dirección va de una cobertura a seis horas. En estas emergencias las más comunes básicamente son en un 55% aproximadamente son sobre el arborado que se encuentra ubicado pues en las zonas públicas y en las zonas privadas del Valle de Aburrá. Además de eso también hacemos atenciones en los temas de vertimientos en aguas residuales, hacemos también atención en la parte de ruido que genera ruido ambiental, hacemos también atenciones en la parte de emisiones atmosféricas generadas por fuentes fijas. Pues yo hice un derecho de petición para que pues solicitamos el favor de que revisaran estos laureles que hay allí, pues estos de acá, porque pues estaban perjudicando a los vecinos de allí, porque las ramas ya estaban pues muy grandes y todo. Entonces estaba pues como creo que digamos que estorbando un poquito tantas ramas tan largas a los vecinos pues allí en la terraza. Bueno, perfecto, entonces vamos a mirarlo y lo diagnosticamos a ver qué podemos hacer. Vamos a verificar, muchas gracias. Frente al tema del arborado, entonces ellos nos manifiestan esa situación, nosotros vamos y lo evaluamos, evaluamos la situación en la que está el árbol y emitimos un informe donde pueden tomarse varias decisiones, o una poda o simplemente cortar pues el árbol como tal. En este momento se encuentra en buen estado fitosanitario, pero sí requiere de una intervención para despunte de copa.